Para la alcaldesa María Milsen Angulo Guevara, la educación es la mejor vía para el desarrollo de las capacidades intelectuales. Es por eso que asignó un personal encargado de desarrollar herramientas conceptuales y metodológicas dentro de la biblioteca distrital ubicada en el barrio La Ciudadela, y así fortalecer los procesos educativos en niños, adolescentes, jóvenes y nuestra comunidad en general. Una cosa importante para la biblioteca, la lectura. Los maestros, por favor, dejen obras para que el niño lea, la niña lea y comprenda, porque no es solamente leer, lo principal es la comprensión de la lectura. Al usted aprender la comprensión de la lectura, desarrolla todo lo que quiere, y así en la vida, en el futuro también. Usted lee algo, tiene que ver qué es lo que está leyendo. Eso le sirve para un futuro, la comprensión. Entonces, como les digo, yo les dije a ella, estoy para servirles. Alguna cosita más, y a la señora Tenorio también, alguna administración, la señora alcaldesa, yo estoy para el servicio de mi pueblo. Lidia Góngora hace un llamado al aporte educativo que pueden generar los bibliotecarios compartiendo sus conocimientos y la apropiación a los libros, denominándolos como el espejo del alma. El bibliotecario no es solamente pasar un libro, que el bibliotecario es como un maestro. Y lo primero que el bibliotecario tiene que enseñar a todas las personas que vayan a la biblioteca, son las cinco reglitas primeras de urbanidad que existen. Enseñar a todos los niños y a toda persona adulta, buenos días, buenas tardes, hágame el favor, muchas gracias, hasta luego. Desde la alcaldía de Tumaco continuaremos en el desarrollo de competencias educativas mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y actividades de crecimiento intelectual en la sociedad tumaqueña. María Milsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital ¡Gracias! ¡Gracias!